Una enfermedad milenaria como la tuberculosis o una nueva cepa de la influenza. La historia ya dio varios avisos. No sabemos cuál puede ser la próxima pandemia, pero la amenaza está latente. ¿Cómo empieza una pandemia? Nunca sabemos cómo emerge una nueva enfermedad ni cómo se propaga hasta contagiar, enfermar y matar hasta después de que lo hacen. La multiplicidad de factores nos desconcierta y nunca llegamos a tener ese control. Los seres humanos usan ese aprendizaje para prevenir futuros brotes. Pero, ¿es posible plantar una nueva enfermedad? ¿Mesurar su dosis y calcular la cantidad de muertes que puede cosechar? ¿Puede el terrorismo controlar lo incontrolable? ¿Qué se necesita para esto? Tal vez no sea necesario una superbacteria para acabar con la enfermedad. Ni siquiera un gran ejército. A lo mejor se necesita un solo hombre para lograrlo. Según el FBI, el doctor Bruce Edward Sivins, investigador estrella del Instituto de Investigaciones Médicas de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick, puso en marcha su abominable plan. Daisy Chamberlain llevaba una vida normal. Tenía solo 23 años cuando esto ocurrió. Estaba viviendo en la ciudad de Nueva York y mi último trabajo fue en el Nightly News. Así que cuando todo esto ocurrió, en septiembre de 2001, fue cuando llegué a la NBC. Casey fue a trabajar como todos los días. Llegó en horario. Preparó su café y se dispuso a organizar el correo. Un día más de rutina. Cuando llegó a su escritorio, una carta llamó su atención. Era un sobre blanco más pequeño de lo habitual. Y parecía estar redactado por un niño. Yo era secretaria en la recepción. Asistíamos a los productores. Hacíamos cualquier cosa que cualquiera necesitara. Y una de nuestras tareas del día era abrir el correo de nuestro corresponsal Tom Broca. Así que... ¿Era cualquier otro día? O eso pensé. A pesar de lo inusual que le pareció el hecho de que un conductor de noticiero recibiese una carta de un niño, Casey igual decidió abrir el sobre. Así que cuando lo abrí, hallé este pequeño pedazo de papel blanco. Creo que eran dos pedazos de papel. Y mi cerebro a veces no lo recuerda. Pero en su interior estaba esta sustancia. La sustancia parecía una mezcla entre azúcar morena y arena. Y la carta tenía un mensaje intimidatorio. Casey pensó que era algo muy raro. Nunca había recibido este tipo de correo para Tom Broca. Se lo mostró a sus colegas. Y luego lo tiró al contenedor de basura. Porque no sabía qué era y no quería que nadie contrajera nada. Nadie le dio demasiada importancia. Las amenazas y los insultos en un canal de noticias suelen ser moneda frecuente. Y mucho más por esos convulsionados días. La contaminación había sido cutánea y los síntomas se presentaron 10 días después. Si las esporas hubieran sido inhaladas, los síntomas se habrían presentado al día siguiente. El fin de semana empecé a sentir que estaba resfriándome. Y en mis glándulas empecé a sentir dolor. Ella comenzó a tener inflamación en los ganglios linfáticos al lado del cuello. Sintió congestión. Se sentía muy enferma. Que es bastante típico en las primeras etapas de inhalación de ántrax. Cuando me enteré de que tenía ántrax, obviamente fue increíble y sentí miedo, como atacada. Sentí paranoia y sentí terror. Una de las razones por las que el ántrax ha sido particularmente utilizado con fines militares y en el terrorismo como un arma, es que cuando se encuentra en forma de esporas, que es la forma en que normalmente existe, es inanimado, es duro, desgranado en un sentido microscópico muy, muy pequeño. Miles de esporas se pueden inhalar y nunca se sabrá siquiera que se estuvo en contacto con esas esporas, que permanecieron latentes durante no solo décadas, sino posiblemente siglos. Una vez dentro de su cuerpo, ya sea a través de su piel, pero especialmente si es inhalado por los pulmones, entonces esas esporas pueden convertirse en lo que se denominan organismos vegetativos y reproducir y causar la muerte a través de una toxina que liberan. En el transcurso del fin de semana, el estado de Casey empeoró rápidamente. Para el domingo en la noche, sus glándulas estaban extremadamente inflamadas. Casey sabía que algo estaba mal. Ellos pensaron que estaba teniendo alergia o algún tipo de reacción alérgica en mi cuerpo. Así que cada uno de ellos me prescribió como todo el mundo lo haría, un antibiótico que comenzó a matar a todo lo que estaba pasando en mi cuerpo. Más de 30,000 personas estaban consideradas en peligro, ya que podrían haber sido expuestos y se les dio antibióticos preventivos. Algunos de ellos continuaron tomando antibióticos durante 60 días después del momento en que supuestamente habían sido expuestos. Pero cuando tuvimos un programa ofensivo, había muchas técnicas que se utilizaron para determinar si un ataque biológico sería eficaz mediante la liberación de gérmenes y sustancias químicas. En San Francisco, en el sistema de metro de Nueva York, unos cientos de pruebas a lo largo de los Estados Unidos, ninguna consideraba la posibilidad de enviar esporas a través del correo. A Casey le diagnosticaron que tenía ántrax cutáneo y tuvo que pasar 100 días en aislamiento. Por sugerencia de su familia, su casa fue registrada en busca de esporas del veneno. No encontraron una enorme cantidad de las peores esporas, muy pequeña cantidad, pero decidí que quería destruir mis cosas. Así que lo hicieron por mí. Tenía un departamento entero, todo destruido. Me siento con suerte, porque todavía estoy aquí. Estoy agradecida por eso todos los días. ¿Se puede matar a la humanidad con este método o simplemente mandando cartas contaminadas? ¿O existe otra forma más masiva de utilizar el ántrax? Si las esporas son dispersadas en 100 kilómetros, contaminan 100.000 kilómetros de tierra. Si se las compara con armas nucleares, el área afectada es 300 veces mayor y en lugar de durar unos segundos, dura varios días. Los campos malditos de la pequeña aldea francesa de Poulis-le-Fort fueron testigos de un curioso duelo entre el veterinario Hipólito Rossiñol y el químico Luis Pasteur. Entre los presentes hubo periodistas, ganaderos y la gente del pueblo ansiosa de ver cómo se desarrollaba esta batalla científica. El desafío comenzó cuando Pasteur anunció que había logrado hacer inofensiva la bacteria mortal del carbunco o ántrax y elaborado la vacuna. La Sociedad de Agricultura puso las cabezas del ganado para el desafío y Rossiñol ofreció su firma en Poulis-le-Fort, muy cerca de París. Allí, Pasteur inoculó su vacuna en 24 carneros, 6 vacas y una cabra y dejaron 21 animales sin vacunar y los marcaron como pertenecientes a Rossiñol. El triunfo fue de Pasteur. El ganado de Rossiñol estaba muerto. El hombre encontró la solución para vencer al ántrax, pero fue el hombre también quien lo perfeccionó en un laboratorio, convirtiéndolo en un arma letal. ¿Cuánto tiempo falta para que alguien logre convertir a todo el planeta en un campo maldito? El ántrax es una bacteria utilizada en bioterrorismo, pero no sería la única bioarma. Teorías conspirativas hablan de la manipulación de virus como la fiebre hemorrágica. Por ahora es solo una teoría, pero el miedo a un ataque con este virus aterroriza por su rápido poder asesino. ¿Será este el final? ¿Una pandemia desatada por el hombre o por un virus preparado en un laboratorio? Ántrax, fiebre equina, cólera, fiebre hemorrágica. El escenario no es una ficción. Ya ha ocurrido con el ántrax. No hay garantía de que no pueda volver a ocurrir. Incluso podría estar ocurriendo en este momento. El Instituto Nacional de la Salud, que es el principal impulsor en Estados Unidos de la investigación biológica, ha visto su presupuesto recortado. Esto afecta cualquier tipo de potencial protección que se pueda conseguir contra agentes químicos o biológicos. ¿Es el bioterrorismo o su lucha contra él lo que terminará con la humanidad? ¿Es una nueva amenaza o llevamos siglos conviviendo ante la posibilidad de un ataque biológico? El primer antecedente de un ataque con armas biológicas no es reciente. En el año 1346, en la zona de Crimea, sin saberlo, un ejército mongol introdujo la peste negra en Europa y llevó adelante el primer ataque biológico de la historia. La ciudad de Kafa era la puerta de entrada al comercio en Europa. Había un muro alrededor de la ciudad y los tártaros, que eran un grupo tribal de los musulmanes, intentaron en el año 1346 crear un asedio en la ciudad de Kafa y se encontraron de pronto con un gran número de personas muertas y moribundas. No entendían lo que era un agente biológico, no sabían acerca de los agentes biológicos como bacterias, pero la gente se estaba enfermando con la plaga, que más tarde se llamó la peste negra. Lo que hicieron fue utilizar catapultas para enviar los cadáveres de las personas fallecidas que habían muerto de la peste a través de los muros de la ciudad para tratar de infectar a los residentes europeos. Y al parecer tuvieron éxito. Muchas de las personas de esa ciudad se enfermaron y luego murieron. Siete siglos han pasado de la pandemia de la peste negra que casi extermina a la población europea. ¿Puede repetirse? ¿Alguien en este momento puede estar trabajando para que esto suceda? Los que nos atacan están listos y, como los antiguos guerreros, preparan sus catapultas para terminar con la humanidad. Las distancias ayudaron históricamente al hombre para protegerse de las pandemias. Pero el mundo cambió y las comunicaciones evolucionaron. No solo nosotros viajamos más lejos en menos tiempo. Los virus nos acompañan. ¿Qué pasaría si un viajero llevara la peste alrededor del mundo en 24 horas? ¿Podría un solo infectado con ébola diseminar el virus en varias escalas de un vuelo? Las comunicaciones nos unen y al mismo tiempo nos hacen vulnerables cada vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!